Desde Estados Unidos, de sorpresa y sin un anuncio oficial, Luis Caputo, el Ministro de Economía y Javier Milei acaban de dar otro manotazo de ahogado. Les vengo diciendo que la crisis financiera genera mucha inquietud en la Casa Rosada, que el ensanchamiento de la brecha entre el oficial y los paralelos, que había bajado al 15%, que había bajado a niveles muy bajos, 15-20%, que parecía haber enterrado ya el problema de la brecha y la incertidumbre cambiaria bajo la gestión de Javier Milei, bueno, terminó. Y el ensanchamiento de la brecha que puso muy nervioso a Caputo después de la aprobación de la ley Bases, al punto de que fue a hacer un anuncio para intentar calvar a los mercados, para intentar hacerle un guiño nuevamente que despierte la confianza a los mercados, bueno, no funcionó. Claro, después de aquel anuncio del 28 de junio, un viernes a la tarde, algo que en general siempre presagia tensión, porque si se hace el viernes a la tarde es porque se espera que haya un fin de semana en el medio antes de la apertura de los mercados para poder explicar, para que se pueda digerir esa medida. Bueno, ahora lo que vino dos semanas después fue otro anuncio igual de grandilocuente, pero contradictorio con el anterior y contradictorio con el que ayer después volvieron a agregar como otro intento de generar confianza en los mercados. ¿De qué estoy hablando? Bueno, primero de la nueva regla monetaria, el nuevo intento de emisión cero, pero esta vez sí, cero posta, que dio a conocer Milley desde ese retiro en Estados Unidos en un reportaje con uno de los dos medios a los que habitualmente les da entrevistas, en este caso La Nación Más. Estamos cerrando el tema de los puts, entonces el único grifo que queda para inyectar pesos es la compra de dólares. Bueno, pasar de exceso de oferta cero a emisión cero implica cortar también la emisión por compra de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como nosotros, por regulaciones del mercado cambiario, en el MULC tenemos que comprar, entonces ¿qué pasa? Compramos dólares e inyectamos pesos. Y lo que vamos a hacer es esterilizar esos pesos colocando dólares en el mercado. Y de esa manera, digamos, nos aseguramos que la cantidad de dinero quede constante. Quiere decir que de acá en adelante la cantidad de dinero, la base monetaria en Argentina no crece más. ¿Vos entendiste algo? Decime la verdad, con una mano en el corazón. No estoy canchereando, que acá no venimos a eso, no somos como esa clase de economistas, al revés. A mí me parece que si el presidente habla de tu guita, de mi guita, de nuestra guita, debería hablar de tal manera que se entienda, ¿no? Bueno, no se entiende nada porque lo que están haciendo es otro enjuague financiero que hoy, en el cortísimo plazo, alivia la tensión que se insinuaba el jueves y viernes cuando el dólar paralelo en el blue llegó a superar los 1.500 mangos, pero va a terminar agravando la crisis en muy poco tiempo. No más tarde, sino más temprano que tarde. A ver, ¿qué es lo que dijo Milay recién, pero en castellano? Bueno, que cuando el Banco Central compre dólares a los exportadores, que eso hace en el mercado oficial, va luego a neutralizar los pesos que emite para comprar esos dólares por otro carril separado. ¿Cómo lo va a hacer? Va a ofrecer dólares por esos pesos que acaba de entregar a cambio de los dólares genuinos que compró, pero va a ofrecer dólares a una tasa de cambio más conveniente. ¿Cómo va a hacer? Bueno, va a ofrecer esos dólares bajo la forma de acciones o de títulos públicos que se usan para la operatoria contado con liqui. Entonces, esos bonos que luego se van a vender en el exterior son bonos que vehiculizan una salida de divisas, una fuga de divisas del país. Lo que hace el gobierno es intentar organizar esa fuga de divisas proveyendo a su vez el combustible necesario para que se lleve adelante. Según el gobierno, este ida y vuelta de pesos, o sea, el hecho de comprar dólares con pesos y luego comprar esos pesos con dólares a otro tipo de cambio va a frenar las expectativas de devaluación. ¿Por qué? Porque, dice mi ley, el peso va a ser recontra escaso. Ahora, lo que escasea, el problema, no son los pesos. Lo que escasea son los dólares. Y lo que está haciendo con esta decisión es garantizarle a los que vayan al mercado paralelo de la fuga, al mercado legal pero que hace salir divisas del país, que es el contado con liqui, los dólares necesarios para llevárselos del país. ¿Cómo los alimenta? Con los dólares que compra a los exportadores. Que el Fondo Monetario creía que el gobierno se estaba comprando para pagarles la deuda a ellos. Pero que ahora se da cuenta de que no. De que en realidad va a rifar del mismo modo que hacía Sergio Massa en el final del gobierno de Alberto Fernández cuando intervenía también con reservas en el dólar contado con liqui. Son medidas desesperadas. Medidas que se anuncian en general cuando un gobierno ya está de salida. Pero además, además muy interesante, son medidas que tienen que ver con el Banco Central. Y acá el Banco Central no anunció nada. Fijate que el que se fue de viaje con Caputo, con Milley, perdón, fue Caputo. Que parece que lo convenció en el viaje, en ese avión privado que se tomaron a Idaho. Dijo, bueno, acá lo tengo 12 horas, no sé, 10 horas, todo lo necesario, para convencerlo de algo que en Buenos Aires no me da bola para que charlemos. Bueno, lo convence de hacer esto. Hacen esto, que va en contra de lo que querría el Fondo Monetario, que lo que quiere es que evalúen ya. Y el presidente del Banco Central, que está acá, que es el socio de Caputo en la financiera, Bousili, pintado, pintado, asiste al anuncio desde su casa. O sea, sin decir ni mu, sin decir tampoco si va a informar hoy cuánto gastó el Banco Central de sus reservas en intervenir el contado con liqui, sin que haya un comunicado formal. La desordenada explicación que vino después en ese reportaje que ustedes acaban de escuchar, y lo que vino después en Twitter, el secretario de Finanzas, que ayer después de todo esto, anuncia además que se compraron los dólares necesarios para el pago de los intereses de un bono en febrero del año que viene. Que es una forma de intentar convencer a los acreedores de que aunque se van a gastar lo que compren de dólares del superávit comercial en que se la fuguen los que compren contado con liqui, igual van a tener dólares para pagarles a ellos el vencimiento en febrero. Ahora, a todos los que tienen bonos que tienen otro vencimiento que no sea el de febrero, ¿qué les dicen? Porque todos los otros podían decir, che, ¿les estás diciendo a los de febrero que tenés la guita? Es más, uno al toque se lo preguntó por Twitter, un tuitero, y le responde Kirchner, el secretario de Finanzas, le dice, pará, ¿estás anunciando que tenés los dólares para pagar los intereses de este bono, lo que vence en febrero? ¿Y lo del capital qué onda? ¿Cuándo lo vas a comprar? Claro, porque empiezan las dudas sobre todo. Y empiezan las dudas en parte también porque el propio presidente y el propio ministro dan cuenta de hasta qué punto están desesperados. Por ejemplo, usando la palabra pánico, que yo sepa, hasta ahora nadie había utilizado. Si yo tomara el dólar, por ejemplo, que tenía Batakis antes de que asumiera masa, y lo traigo a hoy, da 3.000. Por lo tanto, o sea, en primer lugar, nada de pánico. Cero pánico. Claro, cuando te dicen cero pánico, ¿vos qué pensás? Porque la verdad que un presidente, de vuelta, haciendo anuncios un fin de semana por Twitter, en una conversación con Horacio Kavak desde Idaho por la Nación Más, que nada de eso transmite confianza, ¿eh? Nada de eso transmite la idea de que tienen la situación bajo control. Encima, dice pánico, bueno, es lógico que los operadores se inquieten. Es más, hay algunos paralelos financieros que están bajando más que otros, pero todos se mantienen por arriba de los 1.350 mangos. Hoy comprás a esa guita, comprás por ahí a 1.340, 1.330, 1.350 o 1.360, pero no baja de ahí. O sea que, en todo caso, esto que es un reaseguro del reaseguro que ya habían dado hace dos semanas y que viene además después de la aprobación de la ley bases y del paquete fiscal, que el gobierno decía, es lo que necesito para que me crean y para dar una hoja de certidumbre en el horizonte, bueno, es una situación peor que la de antes de aprobarse la ley bases y antes de aprobarse el paquete fiscal y antes de este guiño y antes del otro guiño, porque en ese momento el riesgo país estaba a 1.000 y ahora está a 1.500, porque en ese momento el dólar estaba a 1.000 y ahora estaba a 1.350. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar de acá en adelante, más allá de los vaivenes que el propio Milley admite se van a producir durante lo que queda de julio y agosto? Bueno, lo que va a pasar es que va a incrementarse la presión de evaluatoria, que va a haber mucha gente de Guita que se compre dólares a este precio subsidiado con las reservas del Banco Central en un mercado intervenido contra lo que Milley decía que iba a hacer, porque decía que no iba a intervenir y que iba a liberar todo y al final terminó con el CEPO recargado e interviniendo como hacía Massa sobre el contado con Liki y mientras ellos se compren ese dólar a precio subsidiado, va a haber otros que se guarden sus dólares a la espera de una devaluación o de una unificación cambiaria en un valor mayor que el que ahora se está usando para comprar. La apuesta de Milley es a que funcione esta vez la bicicleta de Caputo, pero la bicicleta de Caputo empezó a patinar antes que lo que patinó en 2018. ¿Por qué? Bueno, porque Caputo, aprobada la ley bases, les dijo a los financistas vengan que acá se queda quieto el dólar, tanto el oficial como el paralelo. Y si esa bicicleta funcionaba, el dólar se habría estacionado en esos 1.000 o en 1.100 o en 1.200 o en 1.300, pero no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, porque pudo más la expectativa de ensanchamiento de la brecha y de devaluación y de salto de todos los dólares para arriba por la debilidad que percibe el mercado que tiene el gobierno que ese flujo de guita que viene a hacer bicicleta y que Caputo creía que iba a compensar. Bueno, ahora este anuncio del fin de semana viene a rescatar a los que vinieron a hacer bicicleta hace dos semanas, porque esos habían cambiado sus dólares a 1.300 con la expectativa de hacer tasa y salir de vuelta a 1.300. Quizás zafen, porque quizás en un mes el dólar esté a 1.300. Y entonces tendrán que agradecerle a su amigo Caputo, financista como ellos, por haberles asfaltado la autopista para esa bicicleta financiera. Ahora, lo más probable es que no pase eso. Y si pasa, que después a la larga termine estallando por otro lado. Y en ese caso, como siempre ocurre, la deuda nos va a quedar a nosotros, que además vamos a haber sufrido el impacto inflacionario de la suba del dólar oficial y de los paralelos. Porque ya está pasando ahora que muchos importadores que no pueden usar los dólares que el Banco Central dejó de acumular van a tener que ir a pedir dólares paralelos más caros para importar insumos o cosas que vendan acá. Y adivina después a quién se lo van a trasladar ese precio mayor. Sí, adivinaste. Te lo van a trasladar a vos. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich.